Joshua Javier Gutiérrez, mejor conocido como Javi, ha tomado terreno en el regional mexicano, colocándose en los primeros lugares de Spotify y desbancando a peso pluma. El cantante de tan solo 19 años se posiciona en el primer y segundo lugar del top 50 en México con las canciones La Diabla y La Víctima, dejando detrás igual que Un Ángel de Caliuchis y Peso Pluma. Asimismo, en el top global aparece la primera posición, superando artistas como Ariana Grande y The Weeknd. El cantautor, de origen mexicano-estadounidense, nació en Phoenix, Arizona, y pese a su corta carrera, ha destacado en la escena musical por su sensibilidad lírica y composiciones. Su estilo incluye rhythm and blues, pop y urbano mezclado con sonidos regionales mexicanos. Javi inició lanzando música de forma independiente, pero llamó la atención de ejecutivos de InterScope, quienes lo descubrieron a través de sus redes sociales. Gracias por ver el video.